Hola Acuario, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com en su edición completa y recuerda que para encontrar el resto de vídeos de esta semana pulsa el enlace en el comentario número 1 en YouTube o en Facebook damos inicio a esta sesión para Acuario semana 23 de 2020 Dinero, negocios, finanzas para Acuario una situación confusa en la que incluso podrías llegar a temer la total pérdida de tu capital al final se aclarará en buena cuenta puede que esto se revele como algo que no comprendiste desde un inicio habrá que decir también que no hiciste tu tarea al respecto entonces por ello podrías hasta entrar en pánico pensando todo lo que se ve mil y un tragedias en tu mente claro que esto deberá llevarte a reflexionar porque una vez resuelto tiene que quedar claro que hay responsabilidades que nunca se deben dejar en manos de otros hay cuestiones que uno mismo debe controlar y manejar pero sobre todo tiene uno que estar enterado al mínimo detalle de todo lo que ocurre alrededor de sus recursos valiosos precisamente por el sacrificio que requirió obtenerlos pero no te preocupes esto te hará cambiar si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web arcanos.com en la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando es donde debes ingresar amor parejas acuario novios enamorados esposos hombre de acuario amor parejas si uno comete errores lo tiene que reconocer lo tiene que aceptar y tiene que enmendarse no hay otra salida ese es el orden en cambio persistir en el error creyéndose dueño de la verdad lo único que hace es profundizar la crisis ahondar la brecha existente hacer que las heridas nunca sanen y obviamente eso no le hace ningún favor a tu relación sentimental es un error por donde lo mires y un error que puede ser tan grave si sigues cometiéndolo que en un largo plazo o antes si la cosa empeora de tu parte tu pareja podría comenzar a interesarse por alguien más porque tú no responderías a sus expectativas y necesidades ¿por qué tenemos que llegar a esto? ¿qué razón hay? ninguna válida cuando menos cuando todo es tan fácil como lo que dije al principio fallé, lo reconozco y cambio esa debería ser tu natural forma de actuar además que si haces esto que no solamente es lo correcto y solo por eso ya debe hacerse tu pareja cambiará como no tienes idea de manera muy positiva incluso sorprendiéndote con situaciones que creías ya perdidas en el tiempo ya olvidadas imposibles de traer al presente mira tú todo lo bueno que trae mujer de acuario amor parejas a veces te preguntas ¿cómo llegaron a la situación actual? ¿cómo ocurrió todo? sé que a veces no hay fáciles respuestas para tamañas interrogantes pero parte de lo ocurrido es por haber dado todo por sentado vale decir cuando uno cree que nada va a cambiar que las cosas ya están bien y no es necesario hacer ningún esfuerzo adicional vamos mi pareja me ama y punto lo dicho dar todo por sentado ese parece ser el origen del problema pero a la vez esto plantea una suerte de fácil solución dedicándote a tu pareja como si fuera el primer día como si recién se conocieran no costará mucho esto más bien es algo que tiene que hacerse ya cuanto antes porque entérate de algo hay alguien que se interesa por tu pareja no estoy diciendo que algo ocurra porque no se ve todavía pero la posibilidad está latente así que manos a la obra y comienza a cambiar para que tu vida amorosa también cambie trabajo para acuario aquellos que ya laboran en alguna organización tienes conocimiento tienes experiencia pero parece que hay otros que están haciendo un despliegue teatral importante entonces parece que saben más parece que hacen más yo sé es muy injusto esto y la meritocracia debería ser la norma además de una real medición de logros de cada quien y no basarse simplemente en algo efectista algo que impresiona pero al final es chachara vacía ya sé que tú no estás en esa situación ya sé que no es lo tuyo pero parece que vas a tener que aprender un poco de aquellos que hoy por hoy están evidenciando dotes histriónicas que les hacen crecer claro que esto tiene que hacerse de una manera paulatina porque si uno es un mal actor en general se nota y al notarse pues no solamente no se cumple el objetivo sino que termina viéndose mal puede uno hasta hacer el ridículo no queremos que eso pase contigo habrá que comenzar a promover los logros decirlos más abiertamente para que esto llegue a los oídos correctos aquellos que toman decisiones y aquellos que pueden hacer la diferencia en cuanto a tu futuro dentro de la organización amor solteros acuario aquellos que están solos que no tienen pareja hombre de acuario amor solteros ten mucho cuidado sé muy precavido fíjate bien a quien le entregas tu sentimiento tu corazón seguramente esta persona te impresionará te impactará y no solamente eso sino que puede que venga de mano de alguien que tú conoces como que fue presentada por alguien en fin y eso a ti te de supuestas garantías de que todo saldrá bien bueno pues no sería así además tampoco se podría culpar a la persona que la trajo a tu vida porque tampoco tiene que saber ciertos detalles sabe lo que sabe y punto no más en todo caso ve con prudencia ve lento ve seguro no te ilusiones tan rápidamente no digas cosas de las que luego después te arrepientas porque fueron evidentes excesos deja que esta persona demuestre quien es realmente mujer de acuario amor solteras cantidad nunca es calidad se sabe pero a veces nos dejamos llevar por apariencias por lo externo nos juzgamos no vamos más allá no vemos las cosas ni la gente en profundidad y ese puede ser tu error esta vez porque no te darías cuenta de la miseria moral que puede tener esta persona que te interese disfrazada con una serie de gestos más efectistas que otra cosa que ejemplifican precisamente aquello de calidad no necesariamente es cantidad no te metas a ti misma en una situación compleja en lo emocional en verdad conoces muy poco de esta persona y podría terminar por dominarte en muchos planos ahora tú dices no a mí nadie me controla nadie me domina yo supero yo controlo mucho cuidado con eso esta persona puede sorprenderte pero no para bien desempleados de acuario aquellos que buscan trabajo ha llegado la hora de salir de ese círculo vicioso en el cual te presentas a múltiples convocatorias laborales y nada pasa no es algo que tenga que ver directamente contigo no es algo de lo que se te pueda culpar lo que pasa es que estás inmerso en un mercado laboral que parece moverse a través de ciertas influencias externas ciertos manejos ciertas cuestiones oscuras que precisamente ahuyentan a los mejores para quedarse únicamente con los más manipulables es una situación compleja que no tienes por qué saber del todo pero obviamente ya la intuyes habría que cambiar entonces para evitar la frustración y para que comiences a tener resultados esa es la idea sino de qué estamos hablando sé frío en cuanto a esto y no tengas temor de dar un golpe de timón a tu vida laboral profesional es un riesgo que bien vale la pena te agradezco por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web arcanos.com en la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando es donde debes ingresar